Aún recuerdo mi pasado cuando yo estaba descalzo Nadie contaba conmigo, tuve que rifarme solo esos días sin dormir Mamá preocupada, su hijo no ha llegado a casa Siempre camino pa' enfrente con la fe de mi señor Yo nunca estoy solo, la virgen me acompaña Sé que algún día llegará el Ecosi, mamá estará feliz Desde bien morro, anduve bien rifado como el Richie Me acudaron ahora arriba de mi moto, siempre ando bien flacoso Caminando por tu barrio, si tú me pides un paro Yo con gusto te lo hago, pero si me traicionaste Mando para el carajo, recuerdo a mi carnal Que siempre me apoyó, descanse en paz Mi pinche goleador, nunca se me dio hablar De la gente de más, aunque esté en boca de todos Me la siguen pelando, yo siempre estoy brillando Tengo a tu morra, escuchando mis rolas Mi pasado fue difícil, pero aprendí lecciones Gracias a mis padres, por nunca abandonarme Tengo lo que quiero, abrazo a mis homies Estoy bien bendecido, anoche pensaba En todo lo que hice mal Y si un día me marcho, quiero verlos bien feliz Unas guamas en las manos y unos porros bien forjados Nunca hablo yo de más, tú tienes mucha envidia Por eso cuando llego, tu cuerpo se incendia Quiero verme en un futuro, arriba de un escenario Desde Morelia, hasta pinches sanlocos Prendeme ese vlog, que ya ando bien locote Con un flow bien verga, estoy andando a por a mota Un chingo de gracias a todos mis fanas Por los consejos que me han dado, yo nunca los dejo atrás Con el cora bien prendido, yo le canto a la luna Para que me pueda oír Y si ella no me escucha, yo me subo hasta arriba Para que me pueda oír Mi madre me dijo, cuídate de la envidia Que eso es normal Según son tus amigos Y por la espalda te van a atacar Yeah, te van a atacar Según son tus amigos Y por la espalda te van a atacar Y por la espalda te van a atacar